¡Ohhhh! ¡No! ¡Ahhh! Ahora guardamos en esto. ¡Vámonos para mantenimiento! Tal cual. Sólo hay esa misión por hacer. Todo desbloqueado. Ok. ¡Let's go! No talking. Voy a hacer un directo no talking. ¡Peng! Todo el mundo... ...quiere peng. Si cambio es la G por una E... ...tienen razón. Yo ahí no me subo, eh. ¡No me gustan! Ahí lo tenéis. Eh... Realmente no hemos cogido ninguna mejora. Así que... Me vale bastante verga. Encontrar esto. Doce. Seis. Voy a volver a contarlo. Seis. Siete. Ocho. Necesitamos para mejorar. Todo el traje y la contadora de plasma. El resto de los quince... Pues yo... ...100% iría a esta. Que es super potente este arma. Sí... ¡Ay, no! ¿Este nuevo? Feísimo, ¿eh? ¡Morid! ¡Qué asco! ¡Ah, lo tengo en el pie! Ah, no ¡Qué asco de bichos! Me había encontrado los pequeñitos Pero este que se deshacen partes, ¿no? Me he gastado demasiadas balas de estas Claro, pero es lo suyo, ¿eh? Es lo suyo Contra este enemigo Lo suyo es derribarlo y luego... ¡Oh, pobrecillo, usted! Hasta luego Y luego a los pequeñitos, pues meterles con el pulso Y ya está Yo pongo mi mano también ¡Ahí lo he roto! Tenemos aquí desbloqueos Le va a dolor el cuello ¿Mejora? ¡Oh! ¡Sí! Lo que quería, justo Exactamente lo que quería, ¿eh? Estamos комнаjes ¡Oh! ¡Oh, pobrecillo! ¡Oh! ¡Ahí lo he roto! ¡Ahí lo he roto! ¡Ahí lo he roto! Dieciséis Doce Y creo que con esto En cuanto encontremos la mejora del traje Creo que lo podré mejorar Serán treinta y pico mil Más lo que acabé encontrando Ya podemos mejorar la cortadora de plasma entera Que si no me equivoco, había aquí delante Un banco para mejorarla Pues venga, lo vamos a hacer ya No os asustéis, eh Que se ha quedado ahí de siesta Oh, yeah Pues venga Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y voy a darme el gusto Mejorada tope Nice Y del traje, pues eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pues nos sobran dos Que van a ir al cañón de energía Y eso Y eso, no lo que consigamos No lo que gastamos Reservando siempre Los nueve Para mejorar el traje A tope Una vez lo consigamos Madre mía Voy a tope Jefe de equipo La clave era esto, eh Me cago en la leche Ahora esto Pueden derribar Pero colega, ¿tú has visto lo que acaba de pasar? Un momento Está como Ahora el cabezal es como negro, ¿no? Antes era amarillo y ahora está como mejorado O sea, ¿tú has visto eso? Lo duro que era este Ni me ha tocado Que este arma Este arma está rotísima Está rotísima Y esta le hemos metido más capacidad Ahora tiene ocho disparos Esta está bastante rota Si le aumentas la cadencia Porque es disparar un tiro Y tienes que esperar como 45 años más o menos Para pegar el siguiente tiro Otro guardado Joder Está muy cerca, tío Un guardado del otro Es tan cerquísima Este pasillo me da mal Este pasillo me da mal Es pena Vamos a ir a la otra sala Toma pasta Toma balas Oxígeno Uh, vida Balas Y balas Vamos a entrar aquí Que el otro parece que es el exterior Soy yo Hostias Yo me ocupo Tú no hagas nada Céntrate en el valor En contactar con él Por eso me han dado vida Vale, nos vamos así Entrando en gravedad Blanco manual activado Ah Realmente Apunta a los puntos débiles No me jodas Coño Eso es un normal Estaba disparando Es que hay que leer A los puntos débiles Eso es un punto débil Creo que sí Ahora, ahora, ahora Ah Ahora sí, ahora sí Joder, man Olé Pues nada Vamos Corre, corre Aquí me he cargado esto Y no sé por qué realmente Hay oxígeno Vale, 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 vale Ya sé por qué Seis Cinco Cuatro Te juro Que no me acordaba Del puñetero oxígeno Blanco manual activado Joder Macho Soy tontísimo Soy tontísimo Se confirma Vamos Vamos, vamos Vamos No me queda vida, eh Tenemos oxígeno Tenemos oxígeno allí, ¿no? Sí La dificultad real de esto Es bastante nula Sinceramente Pero está guay Pero está guay Está guay la currada Seguramente que si esto Lo hicieran ahora No lo harían así Nada, voy a morir Es que las primeras Los primeros golpes Que he estado disparando Con mi arma Me los he saltado Entonces ahí he perdido Una cantidad de vida Importante Aquí lo que no sé Es por qué me dan Tanta vida Coja, hombre Ay, tanta vida Tantas balas De la pistola Esa de repetición Ay, no El Leviatán Yo me ocupo de todo Tú no hagas una puta mierda Claro que sí Vamos a guardar Voy a tener que volver a ver esto Porque seguramente muera de nuevo O sea, así de manker Vamos a ir al exterior A ver si no somos gilipollas Alerta Cañón del S.D.A. destruido Me cago en Sube Dios ¡Vamos, Leviatán! Por favor Muérete ya Cojones Pesado eres ¿Por qué tiras bolas? ¿Por qué tira bombas? Alerta Cañón del S.D.A. destruido Ala, ala, ala Y ahora eso va a ir por arriba o por abajo? Creo que iba por abajo Voy a coger Oxígeno No, pues ahora va por arriba Bastante easy Ahora se combinan las dos formas de antes Las dos formas de ataque De antes Me ataca con los tentáculo Y con las bolitas de mierda Esas Esas Alerta Cañón del S.D.A. destruido Joder, colega Joder, colega No hay ninguna extra por aquí No hay ninguna extra por aquí, ¿no? No Adiós Se fue Se fue Se fue El perfume De tus cabellos Se fue El leviatán De la nave Quedaría Quedaría genial Helios Pero se llama Ishimura Se fue El reventado Con cañones Manuales Se fue La, 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 la Le he reventado Con unos cañones Sabiendo de grabar Le he disparado En lo que eran muñones Las cosas esas de color Amarillo Activamos la antena Por favor Es que estaba justo Encima de la antena El cabrón Eso sabía lo que hacía La han abierto La han abierto Chis 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 Madre que lo parió El valor Ha venido directo Chaval Eh, no A ver Oh yeah Que se acaba de estrellar Colega Se acaba de estrellar Cerca de comunicaciones Hostia Mantén la estabilidad Isaac Voy a coger un traje espacial Y acercarme al valor Nos vemos allí Buscaremos el núcleo juntos Que la CEC resuelva sus problemas Salvaré lo que pueda Que el valor Bueno, en fin Vamos a probar Que el bug is coming Se fue Se fue Se fue El valor de los cojones Estrelló El Nashimura Blablabla Ok Ah Ningún sustito ya, ¿no? Ya se acabaron los sustitos Está guapísimo el traje El diseño original Este no es el traje original De hecho está ahí Ah Lo puedes Te lo puedes poner Está aquí Por si no lo ha visto alguien El traje original Lo tenemos aquí Del Dead Space De 2008 Pero creo que No se le van poniendo Las mejoras Así que yo Estoy manteniendo El que tengo ahora mismo Vamos a vender 75 de estas Que no la uso Y ya está Vámonos ¿What? Ah Vale Pero si vengo de ahí, ¿no? Ah Que tengo que ir Para afuera Joder, macho Joder Joder Vámonos Vámonos Bueno, porque en gravedad cero Salen como unos Pivotillos ahí Que se ve rojo Ahora mismo el traje Esos dos pivotillos Se ven rojo Está guapo El diseño del traje Está muy, muy guapo Hola ¿Qué es eso? ¿Qué hace tirivillas ahí? Ah, un bug Un bug Isaac Estoy a bordo El valor está destrozado Pero llegaré hasta el puente ¿Qué ha sido eso? Ya estamos ¿Qué ha sido eso? Yo creo que esa es La frase que más se usa en las pelis y juegos de miedo Capítulo 8 USM valor completado Empezamos capítulo 9 Estábamos condenados Estábamos Impast Si el universo nos da un guardado Hay que usarlo Habrá que dar la vuelta a Dios Y padre para Para ir ahí Míralo Vale Ahí nos pone que hay que hacer zigzag Toda esta zona Saber qué demonios es Pero lo vamos a Mirar Vamos a los barracones Porque esto está súper Roto Abre, abre Sizer Glory Estos eran una especie de camarotes Uuuh Hostia puta Necesito que te encargues de la bomba ahora mismo Antes de que estalle Tiene encargue 12 megatones Eres consciente de que no soy ingeniero nuclear ¿No? Ni falta que hace Solo estabiliza la cabeza nuclear Y expulsala de Lishimura Ok Tampoco tenías experiencia Destripando monstruos Con una cortadora de plasma Confiamos en ti Mola porque cuando hacen referencia al arma que llevas Siempre hacen referencia a la cortadora de plasma El resto les da igual Ah Ahí robando créditos a los muertos Tío O balas Esto es como un puzzle ¿No? Te lo dan Es como Monta tu propio soldado en Ikea Tienes que poner La cabecita Ahí Ah Mira Me encaja Está chulo Se llama Sborchstang Sborchstang No me fío Esto está cerradísimo Luego hay que ir al comedor Oh Este camino está cerrado Hay que ir al comedor Tienes que volver a pasar por Pensaba que me ha tocado Que era uno de los invencibles Tío Cuando se convirtieron Las unidades Se fusionaron con sus cuerpos Los cambiaron Son rápidos de cojones Isaac Ten cuidado Joder colega Si es por ahí Yo quiero entrar aquí Esto es El principio Y aquí se irá Al nódulo ese Que no podíamos coger Pero Pero que me darán Que me van a pedir A cambio Balas Un poco de vida Aquí nada Sale gratis Registro A texto Objetivo Asegurar la efigietresa Si hay infección Iniciar el protocolo De estilización Eurídice Si no hay infección Iniciar el protocolo De contención Apolo Todo el personal Sin excepciones Deberá someterse A un examen Psicológico completo Durante la sesión Informativa Ok Al habla el comandante Cadigan A todas las unidades Tenemos inclusos A bordo Son alienígenas Repito Alienígenas Y extremadamente peligrosos A todas las unidades Preparad las armas Luego a discusión Ok Esta energía ¿Por qué está esto aquí? Yo si desmiembro Los cadáveres Eso es una pregunta Que tengo ahora Si desmiembro Los cadáveres ¿Pueden transformarlos? Buena pregunta ¿Y qué he ganado yo Quitando esta energía? No sé Pero me la llevo Por si acaso ¿Y esta? Me le he Lo he roto Creo que lo he roto Un poquito Putos ascensores Tío Joder Macho Señor Drac Hola Tengo que hablar Con usted ¿Quién eres? El doctor Terenskai Director científico Del Ishimura Estudiaba la efigie Para la iglesia No quiero hablar más Con uniólogos Pero el planeta No descansará Hasta que devolvamos La efigie Pienso hacerlo El planeta Ahora mismo Me chupa bastante La verga No me hagáis sustos Estos relés Estos relés Estos relés exteriores Diseño de mierda Hostia Ojivas nucleares Ah no Es esa de ahí Suena problemas Suena problemas Suena problemas Suena problemas Como me sobran balas Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo Con tus seres queridos Si quieres seguirme En mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria De memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar Directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad De Discord El Betaverso Muchas gracias Por estar aquí Y por apoyarme Nos vemos